El refugio de Musa La Perrotón contará con tres categorías, perros jóvenes, adultos y paralímpicos, la inscripción tiene un costo de 25 soles y los organizadores esperan alcanzar los 80 participantes, duplicando así la cifra del año pasado. Les explico, el recorrido se va a dividir en tres categorías y cada categoría va a tener recorrido diferente, sobre todo también por estas divisiones y por eso la importancia de esta diferencia. Los jóvenes y adultos van a recorrer lo que es dos kilómetros y en la categoría viejitos 400 metros, justamente por el tema de la edad, a veces los perritos ya no tienen esa fuerza, como cuando son jovencitos. Y también lo que es paralímpicos, donde va a haber perros con prótesis, perros con rueditas, que es más lo que queremos verlos porque también tenemos una sorpresa especial para ellos. Ellos solamente van a hacer un recorrido de 200 metros, más que todo esto va a ser una vuelta olímpica a través del parque de Valle Blanco. Nuestra meta en sí es poder llegar en 100, divididos entre las tres categorías, al menos 100 perritos. Además de ser una iniciativa de confraternización, este evento busca concientizar a la comunidad sobre la tenencia responsable de mascotas y la prevención del abandono animal en Arequipa. Es en sí concientizar y tener un momento de confraternización con otras mascotas, concientizar lo que es la tenencia responsable, evitar lo que es el abandono animal. Como le iba diciendo en algunas, es que no, no, concientizar a la gente que los perros no solamente es para estar en la calle, ¿no? Para que este es un, dejar, digamos, el pensamiento que siempre hay que cuidar el perro, es estar en la calle o cuidar la casa, ¿no? Es parte de la familia.